Hola amigas y amigos de Cletofilia, hoy estamos con Kenia Aguirre del Comité Organizador del Foro Mundial de la Bicicleta que se organizó hace exactamente un año en la Ciudad de México y que están lanzando una convocatoria para un concurso que si ustedes tienen algún proyecto en el que la bicicleta sea el centro pues les va a interesar muchísimo esta información Kenia, gracias por recibirnos en tu departamento que no es cualquier departamento, quiero comentarles que es un departamento donde viven donde la bici si claro, tiene prioridad, además viven puros talentos gracias femeninos muy bien que luchan y promueven el uso de la bicicleta y más allá pero bueno Kenia, gracias, platícanos un poco más del concurso Ciudades Hechas a Má pues bien, como bien dijiste hace un año empezábamos con las actividades del Foro Mundial de la Bici que como sabes es un movimiento internacional que logramos traer a México y el lema de ese foro fue Ciudades Hechas a Má entonces quisimos rescatar ese lema para esta convocatoria porque lo hecho a mano es aquello que se hace con dedicación, con pasión, con paciencia, con tiempo y esa es la visión que tenemos de nuestras ciudades es un proyecto que en esta ocasión la temática es la bicicleta como ramita de cambio social y digo que en esta convocatoria porque visualizamos que en los próximos años podamos replicar este ejercicio y entonces ir tocando diversos temas de la ciudad en esta convocatoria Oye Kenia, y platícanos, ¿qué deben tener estos proyectos para que puedan participar en la convocatoria? Claro, el primero es que utilizan a la bicicleta como herramienta de cambio social el segundo es que tengan un enfoque local en áreas de articultura, economía colaborativa, urbanismo, etc. el tercero es que promuevan relaciones horizontales o más colaborativas en las localidades y el cuarto es que sean acciones fáciles de implementar y que en el corto plazo tengan un impacto positivo Ok, ¿a partir de cuándo pueden enviar estas propuestas? Nosotros abrimos la convocatoria el 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta y van a poder registrar sus propuestas hasta el 31 de mayo Muy bien, ¿y pueden ser una sola persona o tienen que ser como figura moral? Está dirigida a estudiantes, profesores, vecinos, colectivos, la comunidad en general, talleres de diseño incluso y lo que estamos solicitando es que sea a partir de dos integrantes y hasta seis ¿Algún ejemplo que tengas, no sé, a nivel local o internacional de algún proyecto que dijeras? Por ejemplo, este proyecto que está ocurriendo, que ocurrió hace unos años, ¿pudo haber entrado a esta convocatoria? Pues el objetivo es que utilicen a la bicicleta como herramienta de cambio social Entonces pueden enviar desde vicioficios o pueden organizarse y decir vamos a comprar materiales para hacer nuestra vía recreativa, por ejemplo y hacer un cierre dominical Pueden también implementar infraestructura ciclista Pero obviamente no con los elementos reales, sino quizá utilizando macetas Como de urbanismo táctico Oye, y no sé si ya lo mencionaste, pero si ya lo hiciste no me acuerdo reiterarlo ¿Cuál va a ser el premio? ¿Qué es lo que les otorga? No lo hemos mencionado Estamos viendo dos fases La primera es elegir dos proyectos ganadores De esos dos proyectos les vamos a dar un premio económico de 40 mil pesos con el que van a implementar su proyecto porque esta convocatoria lo que busca es impulsar la implementación de proyectos Entonces, ya que implementen esos proyectos también les vamos a dar dinero para que lo documenten y una vez que esté documentado subiremos esos videos a nuestra página web ciudadeshechasamano.mx en donde vamos a someter a votación estos dos proyectos y el ganador pues seguirá el octavo foro mundial de la bicicleta que será en Quito, Ecuador en abril del próximo año Muy bien Oye, me gustaría también compartir a los que ven este video pues también quiénes son ustedes un poquito nada más que me platiques cómo fue que un grupo de personas organizó un foro como el Foro Mundial de la Bicicleta Yo sé que en ese proyecto no están todos quizás pero lo que quiero es como incentivar un poco a personas que están comenzando a reunirse como a platicar de cambios a través de la bici como hasta dónde pueden llegar y pues creo que ustedes también son un ejemplo de eso Claro, yo creo que el movimiento internacional del Foro Mundial de la Bicicleta siempre ha tenido una participación muy activa de ciudadanos pero creo que también son clave la academia, la iniciativa privada inclusive los gobiernos entonces aquí por ejemplo en México éramos un grupo multidisciplinario hombres y mujeres profesionistas, cicloviajeros viceoficios ¿qué más teníamos? incluso tomadores de decisión que apoyaban este movimiento entonces lo importante es tejer redes y poder buscar un fin común que en este caso es promover la bicicleta como un modo sostenible de movilidad No sé si quieras agregar algo más a esta entrevista Sí, claro que tenemos un jurado calificador de talla internacional multidisciplinario en donde tenemos personas expertas en movilidad sostenibilidad tenemos a alguien experto en cohesión social innovación social tenemos comunicación y también arquitectura colaborativa ¿qué otras instituciones están apoyando este concurso? pues mira tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo como patrocinador y que justo hacemos un llamado a otras instituciones cooperaciones técnicas iniciativas privadas o organizaciones que si quieren ayudarnos también a impulsar la implementación de otros proyectos pueden participar con nosotros colaborar con nosotros en esta convocatoria y tenemos a nuestros aliados obviamente Cletofilia muchas gracias por esta entrevista tenemos también a ITDP y a la Network Muy bien pues seguramente más de una persona que vio esto tenga algún proyecto que quiera compartir entrar al concurso y pues está súper padre que puedan obtener algo de recursos que es lo que están destinando en esta convocatoria para echarlos adelante y bueno también un llamado como dijo Kenia al final a otras instituciones si quieren sumarse para apoyar para que esto crezca pues estaría excelente los datos de contacto dices que es la página www.ciudadeshechasamano.mx cualquier duda pueden escribirnos a contacto arroba ciudadeshechasamano.mx y nos encuentran en Facebook como ciudadeshechasamano.mx y en Twitter como cham-mx Muy bien pues envíen sus propuestas Gracias y seguimos construyendo ciudades hechas a mano ¡Gracias!